y bueno hoy es un día muy especial estamos en el segundo día de lo que es el programa de actividades del congreso el primer congreso juvenil del estado de quintana ron que se organiza pues por parte del poder legislativo con el instituto electoral de quintana ron además de los 10 ayuntamientos del estado de quintana ron les saluda con mucho gusto y dale a carrillo mi compañero omar rodríguez mucho gusto estar aquí con ustedes y pues si estamos haciendo un programa especial de comisiones ante la presencia de los 25 integrantes del primer congreso juvenil de quintana ron pues es un gusto y bueno nos acompaña hoy la diputada perla tumpech quien es la presidenta de la comisión de desarrollo juvenil con igualdad de oportunidades con quienes platicaremos al igual que con los muchachos que están aquí participando en el congreso juvenil y bueno los invitamos a seguir en línea y nuestros medios de contacto en el twitter y en el facebook el twitter arroba congreso qr o y en el facebook pueden buscarnos como congreso quintana ron así es omar hoy nos acompaña la diputada perla cecilia tunpech ella es la presidenta de la comisión de desarrollo juvenil con igualdad de oportunidades diputada muy buenas tardes muy buenas tardes idalia omar y a todos los cibernautas que nos están viendo es un gusto saludarles pero sobre todo compartir este espacio diputada estamos en el segundo día de lo que es el primer congreso juvenil y no lo ven los cibernautas o quienes están viendo a través de nuestra página web pero nos acompañan los 25 congresistas juveniles reunidos aquí en esta sala de comisiones platíquenos un poquito de cómo es que llegamos a este evento cuál es el proceso que se tuvo que seguir para llevar a cabo este primer congreso juvenil pues ha sido un proceso bastante innovador bastante ahora incluyente se puede decir y ha sido un proceso también de muchos retos porque hablarle a la juventud de política y que participen pues es difícil para ellos pero sobre todo generar credibilidad entonces ha sido desde un proceso legislativo que como ustedes saben que está en ley que se debería de hacer este congreso juvenil y pues bueno este es el primer parlamento juvenil que se va a hacer y la verdad que se está haciendo más bien y la verdad muy contentos porque los resultados han sido magníficos todo este trabajo y todo lo que ha hecho también ahora sí que todo el equipo del congreso del estado ha sido magnífico todos se han involucrado y lo más bonito y lo que más me gusta es que todos han puesto de su creatividad todos han puesto de su granito de arena y todos han puesto de su participación lo cual lo está haciendo sumamente pues participativo nos da mucho gusto que bueno hayamos tenido esta respuesta por parte de los jóvenes le recordamos que estos 25 congresistas son representantes de los 15 distritos electorales del estado de Quintana Roo y 10 más de los municipios de nuestro estado usted ha tenido la oportunidad ya de conversar con ellos cuál ha sido la experiencia el sentir que usted percibe de los jóvenes que nos acompañan esta tarde híjole pues la verdad es que de mucha emoción de mucha creatividad de mucho ímpetu que mucha gente dice que la juventud es apática o que la juventud de hoy en día está perdida es mentira y yo lo veo aquí con los 25 congresistas que están participando en este parlamento juvenil y es magnífica ver su participación su madurez su entusiasmo pero sobre todo que se está generando un movimiento de acción y de conciencia escuchar a los jóvenes decirte que quieren hacer una iniciativa en conjunto que la quieren abrazar que piden la total participación de las autoridades y el total respaldo significa muchísimo para una servidora porque se ha cumplido el objetivo de lo que se esperaba del parlamento juvenil que es eso no están hablando ellos de llevarse nada más una iniciativa o presentar una iniciativa cada uno por su grupo sino que lo quieren hacer en conjunto lo cual habla de madurez propiamente bien dicha porque muchas veces es difícil o nos dicen que el mexicano no sabemos jugar en equipo y aquí estamos viendo que sí entonces hay esa madurez hay esa inquietud pero sobre todo que ellos han dicho que es lo que queremos cuál es la expectativa que nosotros estamos viendo y cómo vamos a construir todo este nicho de oportunidades que nosotros queremos entonces la verdad es que para mí es muy gratificante es muy 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 alentador y la verdad es que me siento muy feliz de ver sus actitudes sus caras, sus participaciones, su jovialidad es magnífico precisamente en este sentido del trabajo en equipo y la coordinación también no solamente se presentó en los jóvenes sino en las instituciones que están involucradas en la organización de este congreso juvenil tenemos al Instituto Electoral de Quintana Roo y desde luego a las direcciones o unidades de atención a la juventud de cada uno de los 10 municipios recordemos que la convocatoria se lanzó el 20 de agosto pasado entonces se convocó a los jóvenes de entre 18 y 25 años para que presentaran una propuesta legislativa se eligieron 15 congresistas juveniles de cada uno de los distritos electorales y 10 congresistas que van a representar a los municipios entonces desde ahí el trabajo de análisis y de revisión de las propuestas y de los perfiles de los jóvenes que van a integrar este primer congreso juvenil pues también representó un trabajo en equipo porque fue precisamente el IECRO quienes eligieron o quienes hicieron esta selección no propiamente el congreso el congreso a través de la comisión que usted preside pues se encargó de darle forma y rumbo a este primer congreso y ya fue el IECRO quien fue el que seleccionó esto efectivamente una de las situaciones que siempre una servidora ha hablado y propiamente cuando nos toca tomar el tema de la reforma en materia electoral que es precisamente eso garantizar la democracia a través de la educación y de la participación y cómo queremos mayor votación o mayor participación democrática en elecciones haciendo este tipo de actividades involucrando a la gente que los jóvenes sepan qué hace un diputado qué se hace en un congreso qué hay detrás de todo ese trabajo cómo impacta en la vida económica social, política, ecológica educativa de nuestras entidades entonces la verdad es que ha sido un trabajo trabajo también bastante bueno por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo quien tuvo la difícil tarea de determinar a través de todos estos proyectos de los jóvenes que ellos presentaron y la difícil tarea de decidirse y de ver qué es lo que el joven está pidiendo más y dentro de las propuestas que estamos viendo que piden más está precisamente la de la igualdad de oportunidades en los empleos que es de lo que cada vez tenemos más jóvenes preparados pero con menos oportunidades de empleo entonces sinceramente ha sido un trabajo extraordinario que el Instituto Electoral esté involucrado porque esto también genera ahora sí que la legitimación propiamente de la institución y este tipo de cuestiones se deben de hacer entrelazándonos con otras unos con otros para poder garantizarle una real participación al ciudadano, al joven, al niño a todas las personas que no se sientan ajenas a las políticas que se sientan al contrario que son políticas que nos involucran para poder tener lo que necesitamos y esas herramientas de vida que requerimos Así es y este trabajo que se realizó en equipo pues bueno nos lleva también a otras esferas esta transmisión quiero destacar esta transmisión especial pues es gracias también al respaldo tecnológico de otras dependencias del poder legislativo y por supuesto el respaldo del presidente de la gran comisión el diputado José Luis Toledo Medina quien bueno ahorita la diputada Perla Tun Pech está como representante de la decimocuarta legislatura aquí en este congreso y quiero destacar que bueno ha acompañado a todos los jóvenes a todos los eventos que se han desarrollado desde el día de ayer y en lo que llevamos de la jornada del día de hoy nos vamos a un corte y regresamos Primer Congreso Juvenil de Quintana Roo El espacio donde la voz de los jóvenes se hace escuchar Bien ya estamos de regreso a esta emisión especial de tribuna parlamentaria que estamos transmitiendo desde el primer congreso juvenil de Quintana Roo e hicimos una breve pausa porque hace unos momentos el presidente de la gran comisión el diputado José Luis Toledo Medina pues se enlazó mediante videoconferencia con los muchachos para darles la bienvenida y bueno un breve mensaje y bueno ahora vamos a conocer quienes son los congresistas que están en esta primera edición vamos a platicar con ellos tenemos a ocho jóvenes jóvenes que presentaron una propuesta y fueron seleccionados para este primer congreso juvenil y Dalia pues vamos a empezar no sé quién quién se quiere presentar vamos pasando nos dices tu nombre de dónde vienes y qué propuesta presentaste para poder entrar a este primer congreso juvenil hola qué tal buenas tardes me llamo Anael Herrera soy de Chetumal representando el distrito número 2 y la propuesta legislativa se llama oportunidad y prioridad laboral para las madres solteras en el estado de Quintana Roo hola muy buenas tardes mi nombre es Carla Gasca vengo representando al distrito 9 del municipio de Benito Juárez la propuesta con la cual yo entré a este primer congreso juvenil fue plantear siete criterios para la innovación tecnológica en el estado de Quintana Roo con el título del sistema quintanarroense de innovación tecnológica soy Karen Donalí Garcel Cocer vengo por el distrito 13 del municipio de Benito Juárez mi propuesta se llama sin violencia Quintana Roo prospera y es acerca del bullying que se comete en las escuelas a nivel estatal hola buenas tardes mi nombre es Eric Segura y yo vengo representando al municipio de Cozumel y mi propuesta es más empleos en puestos directivos para los jóvenes quintanarroenses hola buenas tardes mi nombre es Martín Rafael Martínez Cap vengo del municipio de Solidaridad representando al distrito 7 la propuesta que usé para participar en este congreso trata sobre un plan de acción en las escuelas públicas del estado para luchar contra el abstencionismo en los jóvenes hola buenas tardes mi nombre es Rigoberto Díaz vengo representando al distrito 12 de Cancún mi propuesta es acerca de la educación y la responsabilidad que tiene cada parte de la educación padres maestros e hijos para que esto se lleve a cabo hola muy buenas tardes mi nombre es Aldrin Medina soy representante del municipio de José María Morelos y pues mi propuesta trata sobre legislar para el rescate de los valores de la juventud de hoy en día muy buenas tardes mi nombre es Josué Roque yo vengo representando al distrito 1 de esta ciudad capital mi propuesta es la creación de un nuevo centro de atención neuropsicológico y de investigación neurocientífica esto le da una nueva visión a la neuropsicología y a las neurociencias aquí en la capital del estado pues muy interesantes las propuestas que presentaron este primer bloque de 8 jóvenes que nos acompañan en esta transmisión en vivo y esto que nos comentan ellos pues concuerda con lo que informaba ayer el consejero presidente del instituto electoral de Quintana Roo Jorge Manríquez Centeno quien nos decía que los jóvenes que están hoy en este primer congreso juvenil fueron aquellos que presentaron las propuestas más innovadoras y por lo que escuchamos yo creo que pues tiene toda la razón los temas son muy actuales son muy acordes a las necesidades que tenemos hoy en nuestra en nuestra entidad y pues enhorabuena muchas felicidades por acompañarnos y por haber resultados seleccionados para participar en este primer congreso juvenil alguien que nos quiera compartir cómo es que se interesaron o por qué les llamó la atención participar en este congreso bueno para empezar a la universidad llegó la convocatoria dos días antes de hacer entrega la propuesta realmente fue un reto una pues sí prácticamente un reto y formular y formular trabajar una iniciativa en menos de 72 horas este fue ponerle este fundamentos ponerle los motivos por lo cual la iniciativa y yo la verdad creí que que como se llama que ya no iba a entrar que no iba a proceder la mi propuesta lo dejé olvidado y de repente me llaman una noche y me dicen ¿sabes qué? resulté ganador de la propuesta y pues realmente fue una gran emoción es una gran emoción estar aquí mi experiencia personal invito a los jóvenes que nos están viendo a que se animen en los próximos eventos como estos que colaboren que participen que se incluyan en estas actividades que conozcan cuál es la función que hacen nuestros diputados para nuestro estado muchas muchas gracias por tus palabras le recordamos que estamos transmitiendo de manera especial en vivo a través de la página web del Congreso del Estado que es www.congresoqroo.gov.mx y los invitamos a que continúen en esta transmisión especial ahorita nos vamos a un corte y regresamos con un siguiente bloque de congresistas juveniles para conocer esta experiencia que están viviendo el día de hoy aquí en el Congreso del Estado Primer Congreso Juvenil de Quintana Roo Bien seguimos platicando con los jóvenes del Congreso Juvenil hoy tenemos a los 25 ya conocimos a los a 8 de ellos vamos a seguir platicando con ellos y bueno vamos a empezar de este lado para que nos digas tu nombre de dónde vienes y cuál fue tu propuesta Hola mi nombre es Andrea Montejo vengo del Distrito 10 de Benito Juárez mi propuesta es acerca de la educación que se creen nuevas instituciones de parte del gobierno que toman en cuenta licenciaturas elementales como por ejemplo derecho arquitectura que los estudiantes no tengamos que emigrar de nuestra ciudad natal para poder seguir nuestros sueños y podamos estar estudiando desde nuestra localidad y el Estado nos apoye Hola buenas tardes mi nombre es Tanairí Romero Herrera represento el Distrito 14 Isla Mujeres y mi propuesta legislativa fue ley para fomentar el turismo y el medio ambiente es acerca de cuidar nuestras reservas naturales de Quintana Roo que son mayormente visitadas por los turistas y que en algunas ocasiones está en el abandono como lo es la biosfera de Ciancam y algunas ruinas arqueológicas que se encuentran en Isla Mujeres entre otros Buenas tardes mi nombre es Oneida Saray Cushinri Goye represento al municipio de Bacalar y mi propuesta legislativa que hice es es iniciativa para la creación de ley para el impulso y desarrollo de la juventud emprendedora del estado de Quintana Roo que se enfoca principalmente en la creación de un instituto quintanarroense de la juventud emprendedora que con este instituto sea el que capacite oriente y en sí tenga una partida especial para que esté financiando a los proyectos que cada uno de los jóvenes elabore como parte de un crecimiento en todo esto en todo esto de las empresas y y esto y de igual manera es crear la cultura del emprendedurismo en cada una de las universidades para que los jóvenes estén básicamente no dependan ya sea de de no sean una carga más ahora sí que para para todo este del trabajo de servidores públicos y más bien pues esa es en eso se enfoca la iniciativa hola muy buenas tardes tengan todos bueno mi nombre es Carla Licelli González Ramos vengo representando el municipio de Tulum Quintana Roo mi propuesta se llama reproducción no producción artesanal bueno se basa más que nada en que los artesanos puedan impartir talleres para todos aquellos que quieran aprender y poder llevar a cabo pues exposiciones y bueno espero y les guste y la pueden escuchar gracias hola muy buenas tardes mi nombre es Juan Manuel Chimal Chimal vengo representando el quinto distrito con cabecera en el municipio de Tulum mi propuesta creo que al escuchar mis compañeros creo que es uno de los más complicados porque al ver las elecciones del 2011 de cómo se de 2012 perdón de cómo fue y luego cómo es cómo fue después tuve la iniciativa de hacer mi propuesta de no a la creación de más partidos políticos hola muy buenas tardes mi nombre es Jadid Villalobos Canul y vengo representando el distrito número 6 en el municipio de Cozumel bueno mi propuesta se llama muy interesante tu perfil académico pero buscamos a alguien con más experiencia y como dice el tema habla sobre el fomento a las empresas tanto gubernamentales como el sector privado para incentivarlos a contratar a nuevos egresados y no tengamos que estar emigrando de ciudad o de estado hacia el norte o inclusive otros países y evitar esa fuga de conocimiento que hay en el país y en el estado hola muy buenas tardes yo me llamo Yuvalabran Rosado Sosa y vengo a representar el municipio de Benito Juárez mi tema es sobre la educación y trata sobre que los estudiantes del municipio de Benito Juárez reciban un descuento del 50% al subir al subirse en transporte público y que esto es presente en su credencial Gracias Buenas tardes mi nombre es Ángel Ivano Velo vengo a representar al distrito 15 de Lázaro Cárdenas este mi tema se trata sobre el derecho a sexuales y reproductivos eso trata de sobre los derechos que podemos tener algunos acerca de creencias religiosas sobre las oportunidades que tenemos todos en general y a otras preferencias sexuales que tengamos el derecho mismo en algún trabajo que se nos dé el respeto y sobre todo que sigamos con se nos dé el derecho para poder opinar y estar en el mismo trabajo y mismas oportunidades que tengamos todos Muy bien pues estos son otros 8 congresistas juveniles muy diferentes las propuestas que están presentando casi ninguna se repite por decirlo así pero todas ellas muy importantes una pregunta para quien quiera contestarla cuál ha sido su experiencia en este congreso ya habíamos escuchado los compañeros que nos decían por qué por qué participar en el congreso juvenil bueno ahora ya que están aquí viviendo esta experiencia del congreso juvenil cuál es la enseñanza que les está dejando pues sinceramente ahora sí que hablando por parte de mis compañeros que están aquí creo que ha sido una experiencia muy agradable ahora sí que le aplaudimos a nuestros diputados en especial a la diputada Perla que es de la comisión de juventud porque ha sido muy atinado este espacio que nos han dado para que ahora sí que por parte de nuestras ideas creemos una iniciativa y la podemos traer al congreso del estado y se pueda discutir y se nos pueda dar la oportunidad de fungir como diputados juveniles y esa experiencia yo creo que que no la vamos a olvidar porque también tener este pues ahora sí que maestros como el perdón como el doctor de ponentes y parte de los directores que con su experiencia nos nutren de sus conocimientos es algo que en verdad este se les aplaude a cada uno de nuestros diputados y les agradecemos que nos den este espacio que nos hagan parte de las políticas públicas de nuestro estado porque como lo decía nuestro diputado José Luis Toledo Medina somos ahora sí que ese eje transformador y somos ahora sí que el presente y pues ahora sí que gracias a nuestros diputados y gracias por el espacio que nos brindan nuevamente gracias a ustedes por haberse animado a participar ayer escuchábamos que alguien comentaba que la ciudadanía los habitantes del estado dicen ay es que no hay oportunidades para que participemos y por este lado las dependencias o las instituciones de gobierno dicen es que lanzamos convocatorias y nadie participa no yo creo que este es un ejemplo de que sí se pueden conjuntar esas dos cosas no hay mucha inquietud por parte de los jóvenes muy interesantes también sus propuestas y pues muchas gracias por al contrario ustedes por haber participado en este concurso nos vamos a otro corte y le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la sala constituyentes del 74 nos acompañan todos los congresistas juveniles la diputada Perla Tun así como también uno de los conferencistas que estuvo hoy dando parte de sus conocimientos de su experiencia a los jóvenes el doctor Raúl Ávila muchas gracias por estar aquí y los invitamos a seguir con esta transmisión especial regresamos luego de este corte primer congreso juvenil de Quintana Roo donde las propuestas de los jóvenes son la ley transmisión especial desde la sala de comisiones constituyentes del 74 ubicada aquí en el palacio legislativo en el congreso del estado de Quintana Roo continuamos conociendo a estos 25 congresistas seleccionados para participar en este primer esfuerzo del congreso del estado de la decimocuarta legislatura por seguir fomentando espacios de participación en este caso de los jóvenes nos presentas tu tema nos dices cómo te llamas y a qué distrito o municipio representas de la decimocuarta materna que me enseñaron mis abuelitos mi nombre es Francisco Javier Potpech represento al distrito 4 de Felipe Carrió Puerto y José María Morelos este mi tema es la ley para impulsar e invertir sobre el ecoturismo en la zona maya principalmente esta propuesta viene de mano porque pues vemos que en la zona maya hay diferentes recursos naturales cenotes artesanías cultura costumbres y tradiciones que realmente no se está impulsando no se está trabajando con los pueblos indígenas no hay inversión podemos ver que que el turismo solo llega en las grandes ciudades como Cancún Playa del Carmen Tulum pero es momento de que los focos se prendan o están prendidos pero hacia las grandes ciudades es momento de que se prenda un foco más y alumbre hacia la zona maya donde se necesita apoyarlos porque tienen los recursos pero no tienen los recursos económicos para poder salir adelante y tienen todo gracias hola muy buenas tardes yo soy Roger Iván Cupuc soy del municipio de Felipe Carrillo Puerto y pues antes que nada quiero agradecer al Congreso del Estado por esta oportunidad histórica que nos dan a los jóvenes de podernos expresarnos sin tabús sin taparnos la boca con nuestras ideas y nuestras formas de pensar y sobre todo al presidente de la Gran Comisión a la diputada Perla Tum por la atención que nos brinda y por escucharnos y estar siempre presente pues mi propuesta de iniciativa es una ley para la protección de los derechos humanos de los jóvenes en el Estado de Quintana Roo porque actualmente estamos a la vanguardia de los derechos humanos pero sin embargo hace falta un compromiso de los jóvenes por saber cuáles son nuestros derechos cómo podemos ejercerlos cómo podemos demandarlos y también de las instituciones para que las den a conocer y podamos tener esos derechos a plenitud y también pues aprovecharlos de la mejor forma para poder expresarlos y desarrollarnos por las grandes problemáticas que tenemos mi nombre es Antonio Coronado Martínez vengo representando orgullosamente el municipio de Isla Mujeres tengo 18 años mi propuesta actual es rescatar y defender nuestros derechos humanos es algo escogí este tema porque a lo largo de la vida se van perdiendo cosas hay cosas que por naturaleza se deben perder pero hay cosas que por obligación no podemos dejar que se pierdan es una propuesta en la cual le pido a la máxima del estado el honorable de congreso junto con los diputados en el cual aprovecho para agradecer a la diputada Perla es una propuesta interesante es una propuesta con muchos factores es una propuesta que habla sobre poner programas hoy en día para defender nuestros derechos humanos ya que debemos poner en acción la defensa de todos los ciudadanos debemos poner en acción la defensa de nosotros los niños perdón de los niños de nosotros los jóvenes y actualmente los adultos la gente mayor que hoy se ven perjudicados al no respetarse nuestros derechos muchas gracias a la hora mi nombre es Marianela y represento el tercero distrito mi tema más que nada se basó en la educación para conseguir un trabajo después de tener la carrera me basé más que por nada porque somos mujeres y pues somos para los varones y para la sociedad del sexo débil y lo único que buscamos cuando terminamos una carrera es tener una vida tranquila sin que nos humillen nos traten mal muchas mujeres terminan siendo meseras o se prostituyen entonces yo busco en la educación salir adelante no sé el día de mañana que yo tenga pareja me deje con qué los voy a sostener por eso quiero que se apoye mucho a la mujer porque teniendo una carrera cuando salgamos buscando un trabajo que nos apoyen mucho igual el gobierno que nos apoyen los diputados se los suplico para que podamos nosotros defender a la mujer y tener un trabajo digno sin caer humillaciones ni nada pues más que nada en eso se trató mi proyecto y mi tema gracias bueno pues yo soy David Ricardo Cupulce Bayos vengo representando el distrito 8 que es el municipio de Benito Juárez al igual que vengo de Puerto Morelos en este caso sería que estoy representando a los jóvenes de Puerto Morelos y a los jóvenes de Benito Juárez mi propuesta se trató sobre la educación uno de los puntos que quiero mencionar es sobre un pase directo el cual el cual se trata de que muchos de nosotros queremos estudiar una carrera pero esa carrera solamente se da en ciertas instituciones y para poder presentar esa carrera necesitamos un examen y ese examen en ocasiones es un costo que no podemos cubrir y entonces la propuesta trata de que sea un pase directo o sea a los alumnos que tengamos un promedio de 9.5 como recompensa de nuestro esfuerzo por los 3 años que estuvimos en la preparatoria que nos dejen a nosotros elegir la universidad y la carrera que nosotros queremos sin que nos pidan el examen de admisión ese sería uno de los puntos de que trata mi propuesta muy buenas tardes mi nombre es Eidi Estefany Díaz de la Cruz y vengo en representación del distrito bueno mi tema es una problemática muy común en todo el estado de Quintana Roo no es en particular en mi municipio y mi problemática se debe a la falta de educación deportiva yo en mi propuesta propuse que se hiciera una ley que fomente la implementación del deporte no solamente en los grandes sino desde el nivel secundaria primaria incluso preescolar tener perfiles de los niños para poderlos impulsar a que fomenten el deporte y así tener en nuestro estado unos grandes deportistas y que el día de mañana nos representan orgullosamente como quintanarruenses siendo yendo a Olimpiadas Olímpicas no sean nacionales y que nuestro estado lo leemos en lo alto eso también siento que se ha perdido con el paso del tiempo no sé si a base de la tecnología ahora en vez los niños en vez de salir a correr al parque ¿qué es lo que hacen? están en sus tablets celulares pero ¿por qué? por la falta de educación y bueno y también fomentación de valores desde la casa y es todo Buenas tardes mi nombre es Ángeles Canul Vaz vengo a representar al municipio de Lázaro al distrito 15 municipio de Lázaro Cárdenas este una de mis propuestas fue la política contemporánea y la juventud porque sabemos que en la actualidad pues muchos lo hemos mencionado que no los jóvenes prácticamente se prácticamente se alejan de o sea no tienen el interés para participar mucho menos para poder decir lo que muchas veces deseamos esto es a que a partir de ahora pues podamos expresarnos sin miedo y decir lo que realmente pues obviamente queremos como ciudadanos que somos gracias buenas tardes mi nombre es Eduardo Benavides vengo en representación del municipio de solidaridad municipio que crece muy rápido mi propuesta es acerca de los derechos sexuales y de convivencia de los homosexuales basado en una problemática social real dado a que me dedico al turismo y he experimentado con experiencia propia el tratar con personas tanto nacionales como extranjeras que tienen el miedo a informarse el miedo a preguntar sobre informaciones del tema ellos al no existir una legislación que lo regule que especifique la posición de nuestro estado con respecto a este tipo de temas delicados les infunde un miedo mi propuesta habla acerca de regular los matrimonios homosexuales acerca de velar por sus derechos porque quienes somos nosotros para negarle al ser humano uno de sus derechos más fundamentales que es la búsqueda de la felicidad mi nombre es Julio César y vengo representando a mi municipio Tompe Blanco mi propuesta está basada en la inclusión de la sociedad en las políticas públicas se llama participación ciudadana bueno perdón consejo de participación ciudadana y presupuesto participativo donde yo busco que la sociedad se incluya dentro de los presupuestos porque siento que no hay una mejor forma de atenderla si no es escuchándola si no es llegando a un a un punto de acuerdo entre el gobierno y la sociedad donde podamos decidir juntos en qué gastar el presupuesto así convirtiéndolo en un presupuesto participativo bueno pues eso es todo gracias gracias muchas gracias a estos jóvenes que nos están platicando sobre sus propuestas ha habido mucha inquietud en las redes sociales bueno ya se eligieron a los congresistas bueno cuáles son sus propuestas y bueno aquí estamos platicando con ellos estamos escuchando de viva voz qué es lo que están proponiendo en este congreso juvenil muchísimas gracias esperemos que que sigan aprendiendo y sobre todo que sigan con ese ánimo para seguir logrando esos cambios que requiere nuestro estado vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en tribuna parlamentaria muy buenas tardes continuamos esta transmisión especial desde la sala de comisiones constituyentes del setenta y cuatro en este el segundo día del programa de actividades correspondiente al primer congreso juvenil esta mañana los veinticinco congresistas juveniles pues recibieron o fueron parte de diversos talleres conferencias y algunas mesas de trabajo en las diferentes sedes de este congreso juvenil entre estas actividades queremos destacar la conferencia magistral el poder legislativo y participación juvenil en el méxico contemporáneo que fue impartida por el doctor raúl ávila ortiz quien nos acompaña a este programa doctor muy buenas tardes bienvenido buenas tardes y muchas gracias nos puede comentar acerca de la experiencia que ha tenido hoy con estos veinticinco congresistas juveniles del estado de quintana roo claro muchas gracias bueno primero nuevamente agradecer la invitación y que hayamos podido y sigamos pudiendo compartir esta experiencia que como dijo el diputado jose luis toledo medina hace un rato es histórica con la diputada aquí presente perla tun también nos ha expresado pues se trata de una oportunidad muy relevante para todos los compañeros y compañeras que forman parte de este primer congreso juvenil con el apoyo no menos relevante de los directores aquí representados también por el secretario técnico don mario el maestro mario de tal suerte que podamos enriquecer un proceso de trabajo de intercambio de experiencias y yo diría que de formación de la ciudadanía formar ciudadanos hoy es muy importante y el país requiere como dijimos personas jóvenes personas que a la vez sean maduras para poder enfrentar los retos del país y de este bellísimo y muy importante estado de Quintana Roo que cumple 40 años de haberse erigido como tal y que tiene por delante no 40 sino yo diría que 80 y 120 años de futuro que debemos de construir y consolidar entre todos y en esa medida es que en la mañana la conferencia pues fue relativa en particular a destacar la importancia que tiene el Congreso que siempre ha tenido el Congreso en México como una institución y a valorar lo que hace hoy día el poder legislativo que fundamentalmente lo que hace es representar a la ciudadanía y al pueblo en sentido amplio lo que hace es elaborar y aprobar leyes también controla los poderes ejecutivo judicial órganos autónomos a través de diversos mecanismos y por último los diputados hacen algo que en otros países no ocurre que es la gestión ante la administración pública y otras instituciones y esto es de subrayarse porque en México los diputados trabajan más que en otros países que solamente se dedican a legislar eso es también relevante entonces de eso se trató los jóvenes por lo tanto tienen un papel fundamental en el Quintana Roo de hoy y de mañana doctor desde su punto de vista ¿cuál es el momento ideal para fomentar entre los entre los ciudadanos entre las personas ese interés por participar en la vida política de su municipio de su estado porque muchas veces se diseñan programas para jóvenes para niños para adultos para usted ¿cuál sería el momento ideal para fomentar ese interés? yo pienso que hay varios momentos e incluso hay un libro escrito publicado hace años por un investigador del Colegio de México que se llama precisamente o se titula la formación política del niño en México entonces este es un asunto que puede pasar inadvertido pero desde el seno familiar y desde antes de la juventud durante la niñez se forman ciertos hábitos prácticas y mentalidades en la familia y también en la escuela de ahí la importancia que en todos los niveles educativos desde antes de la secundaria la preparatoria la licenciatura los niños por ejemplo rindan honores a los símbolos patrios que se lleven a cabo este tipo de prácticas que tengan como dijimos en la conferencia una práctica y una costumbre de respeto dentro de la familia y con la sociedad para que estos valores se vayan forjando y más adelante las políticas institucionales como las que está llevando a cabo el congreso con esta ley que me parece excepcional la ley de la juventud de quintana roo que prevén su título sexto este congreso juvenil pues puedan tener un mejor impacto resultado y si comprometan a los jóvenes con los espacios públicos con la decisión política pero particularmente con los valores democráticos que son cuatro o cinco que son respeto tolerancia diálogo paz y la posibilidad de ser propositivos y constructivos muy bien importante este aspecto de la participación y de involucrar a los jóvenes en la cultura parlamentaria y al respecto pues también nos acompaña el maestro Mario Vargas quien es secretario técnico de la gran comisión ¿cómo fue elaborar este programa para el primer congreso juvenil? ¿cómo lograr los acuerdos necesarios entre quienes toman las decisiones al interior de este poder legislativo para establecer el rumbo hacia donde quería llegar este congreso que es la difusión de la cultura parlamentaria maestro gracias Omar muchas gracias y Dalia por la entrevista efectivamente el programa fue un trabajo de equipo hace ya prácticamente tres tres años que trabajamos o venimos trabajando con ese modelo tratamos de hacer lo que hacen los diputados ponernos de acuerdo entre todos los directores entre todos los secretarios todo el cuerpo de asesores ideas que llevamos a cabo claro que quien finalmente le ha dado mayor ímpetu a ese trabajo de equipo es el presidente actual de la gran comisión el diputado Toledo Venida quien nos instruye cotidianamente para que lo hagamos entonces así así nació el programa fue una propuesta que hicimos desde la secretaría técnica luego fue consensuado por el coordinador de asesores y luego involucramos a las demás direcciones particularmente estoy hablando por el contenido que tiene de capacitación con la dirección de apoyo jurídico luego comunicación social luego pasamos a proceso legislativo fuimos de paso en paso hasta que finalmente llegamos a este a este programa hay que decir que el programa tuvo y dale a no sé 12 o 14 versiones distintas hasta que finalmente hicimos esta conclusión fue verdaderamente una labor ardua y quiero decir que hasta el doctor Avila finalmente fue consultado para decirle estamos de acuerdo eso es lo actual es lo que se requiere para un trabajo de altura en un momento en donde tenemos que pues no solamente celebrar 40 años de estado sino también una generación nueva como la que tenemos enfrente ya ahora con los 25 congresistas que piensan diferente que pueden expresar ideas bastante originales creo que no hay duda de lo que estoy diciendo en el sentido de que todos han dicho que proyectos tuvieron entonces soportar todas esas ideas todas esas diferencias esa diversidad que caracteriza al estado de Quintana Roo pues no iba a ser fácil con un programa tradicional entonces entonces el programa recibió todos los apoyos las críticas también por supuesto hasta que concluimos en esto que hoy estamos viviendo y que incluso este este momento que ustedes nos están brindando con la entrevista pues es parte de ese programa para esto es este programa para comentar y explicar en qué consiste este congreso Juli y no es nada más de que los chavos digan yo quiero ir al congreso quiero hacer mi propuesta subo a la tribuna digo que quiero hacer esta ley no se trata de involucrarlos de que conozcan qué es el poder legislativo cómo funciona cómo se toman las decisiones al interior de este de este poder y bueno yo creo que ellos se están llevando a un aprendizaje bastante importante en este en este asunto en particular y bueno hoy empezaron con dos un taller y una conferencia mañana domingo también van a trabajar este continuando sobre estos aspectos importantes de el proceso legislativo los temas jurídicos y bueno no solamente es venir y subirse a la tribuna sino también es aprender y conocer precisamente cómo funciona el congreso del estado así es este programa pues no sólo ha incluido talleres ha sido muy fuerte la carga de trabajo en esa en esa materia sin embargo también han realizado recorridos por lo que son las instalaciones del poder legislativo del palacio legislativo y también en lo que son los murales forma, color e historia de Quintana Roo y ley del maestro Helio Carmichel y pues vamos a continuar con esta transmisión especial le agradecemos mucho al doctor Raúl Ávila al maestro Mario Vargas Paredes uno de los responsables de que estemos hoy en este congreso muchas gracias y vamos a un corte para regresar con más primer congreso juvenil de Quintana Roo el espacio donde la voz de los jóvenes se hace escuchar en tribuna parlamentaria ya para la parte final de este de esta emisión especial que ha sido pues verdaderamente ha sido especial el conocer a 25 jóvenes de diferentes partes del estado de Quintana Roo todos ellos con una visión especial importante de lo que Quintana Roo necesita en estos momentos y bueno escuchamos sus propuestas de donde vienen cual ha sido su experiencia y bueno todavía promete que este congreso pues va a ser la primera edición muy enriquecedora y va a aportar mucho para Quintana Roo y seguimos platicando ahora con de nuevo cuenta de la diputada Perla y con el licenciado Jorge Herrera quien es director jurídico del congreso del estado Jorge gracias por acompañarnos puedes platicarnos cuál ha sido tu participación en este programa del primer congreso juvenil si claro que si buenas tardes idalia buenas tardes diputada este bueno preámbulo comentarte idalia que este la ley de la juventud del estado de Quintana Roo fue publicada en el mes de abril del año 2013 y particularmente es un título sexto tal y como comentaba hace rato en un momento del doctor Ávila establece claramente que el poder legislativo tiene que llevar a cabo este congreso juvenil e inclusive es el propio poder legislativo quien tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo para ello tienen que apoyarse con el IECRO y con aquellas unidades administrativas municipales en materia de la juventud en ese sentido es por la razón legal por lo cual este congreso juvenil se está llevando a cabo en el estado de Quintana Roo en su primera edición y para comentarlo de manera muy abierta la verdad que para un servidor es muy grato y para mí es muy honroso ser parte de esta historia dentro del congreso legislativo hay un ingrediente principal a este elemento del congreso juvenil que es propiamente la voluntad de nuestros diputados tenemos una legislatura con diputados muy jóvenes e inclusive hay diputados que están muy cerca de la edad de los jóvenes que nos acompañan el día de hoy y ante esa dinámica con la que tenemos y con la que contamos por parte del presidente de la gran comisión del diputado José Luis Toledo Medina y de la diputada Perla como presidenta de la comisión de desarrollo juvenil y igualdad de oportunidades evidentemente hay una conjunción perfecta y es lo que permite que este congreso juvenil se esté desarrollando de esta manera con mucho éxito y bueno atendiendo un poco a tu pregunta de cuál ha sido mi participación en este congreso juvenil tuve la oportunidad de estar con los chicos del día de hoy por la mañana y básicamente fue darles elementos generales con respecto a la función legislativa atendiendo al propio programa establecido que se trabajó con el maestro Mario Vargas la idea fundamental era darles las bases generales para que posteriormente con la intervención del doctor Raúl Ávila con la intervención de los licenciados Josué con la intervención del licenciado Lisandro se fuera acrecentando a mayor detalle cada uno de los elementos que en su momento tuve la oportunidad de explicarlo de manera general y básicamente lo que se pretende el día de hoy es dotarlos de conocimientos a los chicos para que podamos entrar a una dinámica que el día de mañana les estaríamos desarrollando pero ya con un vasto conocimiento con lo que se atendió el día de hoy Así es este programa del primer congreso juvenil Jorge ha seguido una línea con una meta con un objetivo que verán cristalizados los jóvenes y bueno quienes nos acompañen a la sesión que se llevará a cabo el lunes por la tarde lunes 29 de septiembre en lo que van a exponer los jóvenes en los talleres y por supuesto en el pleno de la decimocuarta legislatura Sí, Dalia comentarte mira la ley de la juventud es clara y precisa al señalar que la finalidad de este congreso juvenil es precisamente que los jóvenes puedan aportar sus propuestas legislativas y de hacer considerado por los propios diputados si así lo consideran los diputados esas propuestas legislativas pueden ser una realidad es decir el mismo artículo que establece el título sexto señala claramente que si así lo consideran los señores diputados puede ser incorporada esa propuesta al marco jurídico del estado de Quintana Roo es decir esto es un elemento fundamental es un elemento que la verdad es de resaltarse de este congreso de Quintana Roo de que las propuestas de los jóvenes pasan bajo el filtro del estudio y la revisión por parte de los diputados y puede ser realmente realidad es decir no solamente queda en un documento que le permite llegar a este evento y ahí muere el asunto no esto tiene una consecuencia que evidentemente por respeto a la función de los señores diputados tiene que ser valorada por ellos y determinada por ellos ya hemos podido escuchar brevemente cada una de las propuestas de los chavos que están aquí del congreso juvenil muchas de ellas importantes todas todas son todas las propuestas son importantes porque en mayor o menor medida aportan al seguir fortaleciendo el marco jurídico de nuestro estado ¿qué va a pasar con esas propuestas de las que ya ha podido escuchar? ¿qué seguirá? El compromiso es más fuerte que nunca eso es lo que sigue y que no sea nada más meramente palabras sino que sean acciones lo que comentaba el licenciado Jorge Herrera es muy cierto nosotros tenemos la facultad de darle vida a esas propuestas que los chavos y chavas metieron con los que ellos participaron ahora sí que nosotros podemos hacer de esta lo que yo les comentaba a ellos hace un momento pues un instrumento de vida porque eso en realidad debería de ser una ley un instrumento de vida que nos ayuda a mejorar en varios aspectos la verdad es que con todas las propuestas que ellos tienen interesantes lo ideal es que las incorporemos nosotros tenemos una ley de la juventud que definitivamente las leyes no son perfectas pero son perfectibles por eso todo el tiempo estamos trabajando en ellas mismas y estas propuestas hay que incorporarlas a esta misma ley porque estamos hablando de oportunidades de empleo estamos hablando de las cuestiones de sus derechos sexuales estamos hablando de la misma incorporación o inclusión de los demás se puede decir de los demás personas que tienen un modo diferente de vida pero que no los podemos excluir no es una realidad que podemos negar es una realidad que tenemos que incluir a nuestra sociedad y escuchar no la podemos negar entonces la verdad es que es muy interesante todo lo que ellos están plasmando todo lo que ellos están diciendo pero sobre todo que ellos sientan que este esfuerzo que han hecho no va a ser de un día y no va a trascender al contrario va a trascender en lo que es el primer congreso juvenil gracias a esta decimocuarta legislatura gracias también a la pluralidad del trabajo que han puesto mis compañeros y sobre todo el presidente de la gran comisión el diputado Toledo que es muy importante que ellos sepan que estamos más comprometidos y vamos a abrazar toda esta situación para que se le pueda dar continuidad hace un momento el mismo diputado Toledo los invitó a su informe una servidora también los tendrá en sintonía para lo mismo ya estamos incluidos en el mismo grupo de Whatsapp para mantenernos en contacto entonces la idea es esa la idea es no cortar ese vínculo que se ha generado de amistad de escuchar de respeto y de inclusión eso es lo que sigue sobre todo en esta nueva etapa que ha inaugurado la decimocuarta legislatura de legislar acercándose a la ciudadanía escuchándolos trabajando con ellos esto es lo que ha marcado a esta legislatura y sobre todo a este congreso juvenil ya por el hecho de estar aquí ya son parte de la historia legislativa de Quintana Roo pues es la primera edición que se realiza ellos son los primeros congresistas juveniles y de alguna manera eso va a marcar la pauta para las siguientes ediciones y para todo lo demás que venga en cuanto al trabajo legislativo ¿algún mensaje que quiera dar a quienes nos están sintonizando en estos momentos? ya estamos en la recta final de esta transmisión especial pues quiero dar las gracias a todos los maestros que estuvieron apoyando a estos jóvenes a todos aquellos amigos que también fueron parte de sus proyectos pero sobre todo también a sus padres porque si nosotros tuviéramos padres de familia comprometidos que crean en el talento de sus hijos y los impulsen no tendríamos que preocuparnos por los adultos que están delinquiendo entonces la verdad mis respetos mis saludos para todos esos padres de familia que se sientan orgullosos que sus hijos están acá que son sumamente talentosos que son chavos que llegaron para marcar la diferencia veo mucha inteligencia mucha inquietud mucha audacia y mucha valentía en ellos de verdad sigan impulsándolos sigan creyendo porque el valor universal por excelencia es el amor y es el creer en nuestros hijos yo tengo una hija de tres años que es mi motor principal y pues la veo reflejada en las miradas de estos chavos y de estos jóvenes que si a ellos les está tocando vivir situaciones difíciles no me imagino lo que serán las generaciones de ella entonces de verdad tenemos que abrazarlos tenemos que hacer que sigan creciendo y mis más sinceros respetos para sus papás y para ellos mismos porque son ganadores desde el momento de estar acá y además que no pierdan cuidado porque los estamos tratando muy bien yo creo y los estamos vigilando a los papás que nos están escuchando desde sus casas desde sus celulares desde sus computadoras o sus tablets donde quiera que estén sintonizando esta transmisión especial todos están muy bien han manifestado que están muy contentos les agradecemos su disposición para que esto se desarrolle como está planeado y pues no nos resta más que despedir esta transmisión especial muchas gracias al licenciado Jorge Herrera a la diputada Perla a una servidora Idalia Carrillo muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a quienes están aquí a los congresistas gracias por participar y bueno para quienes desean volver a escuchar las entrevistas y las propuestas de estos jóvenes los invitamos a que en los próximos días entran a la página web del Congreso del Estado www.congresoqro.gov.mx y en las redes sociales ahí van a poder escuchar esta edición de Tribuna Parlamentaria muchas gracias buenas tardes nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima gracias a todos los que nos vemos en la próxima